¿Alta escuela? Bueno, recuerdo que tenemos a las nueve y media, que a lo mejor va a ser a las diez menos cuarto en realidad, la entrevista a Gerardo Tece y Willy Veleta, ¿de acuerdo? Eso viene dentro de un ratito. Y ahora lo que tenemos es alta escuela. Laura, explícalo rapidito y... Pues hoy os propongo un ejercicio que se llama el apuntador y vamos a poner un estilo que es serie adolescente. Una serie adolescente, ya sabéis, nosotros que ya tenemos una edad todos, pues en los noventa, además de que ahora está de moda los noventa, han vuelto, pues estaba una serie muy conocida que se llamaba 90-210, de sensación de vivir. Entonces, ¿os acordáis cómo hablaban todos, no? Era todo perfecto y nunca... O sea, todo era maravilloso y todo iba bien, vale. Pues entonces la idea es que nosotros somos esos personajes, vale, y el apuntador es que vamos a empezar la frase y nuestros compañeros lo vamos a hacer de dos en dos, dos... Ah, mira, además estamos bien, ¿no? Me acuerdo, era Brandon, ¿no? Dylan, Brenda, es verdad, Brandon, Brenda, Dylan, había Dylan, Kelly, ¿qué le sonás, eh? Y una de pelo rizado que nadie quería, no se entiende por qué, estaba, trabajaba ahí en la... Sí, hombre, ¿qué es ahora la novia de Brandon? Sí, pero... Bueno, dejála a la unidad, sí. Bueno, entonces, pues eso, que empecemos con eso y entonces el apuntador es que tiene que terminar la frase, ¿vale? Entonces... Pero, venga, entre dos. O sea, hay que pararse y otros lo siguen, lo retoman. Venga, vamos, vamos. Yo digo, oye, Joey, hace mucho tiempo que no te veo en... Y otro sigue eso. Y el apuntador, que a lo mejor es Chocoplín diría, pues, en la casa de tu abuela. Y entonces yo recojo esa... Ah, vale, vale, vale. En la casa de mi abuela, claro. Ah, vale, 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 vale. Como que te quedas sin hablar y el apuntador... Vale, ¿y el apuntador te tiene que ayudar o te tiene que putear? Ah, siquiera. Vale, 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 vale. Muy bueno. Vale, entonces, venga. Pero, como ya conocimos... Define roles, Laura. ¿El qué homo? Define roles. ¿Qué somos? Ah, roles. Pues, no sé, bueno, podemos hacer como... A ver, somos dos, cuatro, seis, siete, vale. Vale, pues, no sé, Rocío con Xavi, Iván con Pedro, Chocoplín y Soñar Lobo. Venga, y tú eres la apuntadora en todos los casos, ¿no? ¿O qué? Toma. Sí, puede, puede. Sí, puede. Lo vamos cambiando. Como van de dos en dos, venga, empezáis abuelo Javier y Rocío. Y Rocío, vale. Venga. Yo, si necesitas cualquier cosa, has hecho una mano, ¿vale? Pero poneros en situación de... Sí, pero... ¿Quiénes son sus apuntadores? Vale, venga, pues, Chocoplín y Señor Lobo. Yo de Pedro. Pero cada uno es de uno. Sí, Chocoplín es apuntador de abuelo y Señor Lobo de Rocío. Vale, vale. Hecho. Vale, y poneros en situación... O sea, retomando... Venga, yo soy Brenda. Que no, Lobo, que no. Tú eres apuntador. Tú eres apuntador. Tú eres solo apuntador. Venga, comienzan Rocío y abuelo Javier. Tenéis que comenzar la historia y Chocoplín y Señor Lobo os apuntan. Venga, vamos. En una situación típica de high school americana de... Alta escuela. High school. ¿De alta escuela? High school. Las taquillas ahí. Las taquillas. Pero vamos, hombre, que no entrevistamos a Tecella, a Willy, ¿eh? Vamos. Vale, venga. Venga, empiezo yo. Vamos, vamos. Kelly, estoy desesperado. Hace dos días que no vemos a... Nuestro primo. Brother. Nuestro primo, sabes que anda por ahí, que le ha dado la hora por irse a los bares por la noche y yo le tengo que estar ahí dando dinero porque tú sabes que no... es difícil estudiando y yéndote por las noches por ahí. Ahora yo, pero vaya pie me has dado, Rocío. ¿Qué piensas? Esto es malísimo. No puedes acabarla, tienes que cortarla y yo tengo que seguir. Imagínate, quiero chocolate con... Pero yo tengo que terminar también otra frase. No, 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 no. Yo soy tu apuntador. Tú como que te quedas en blanco, como si te quedaras en blanco en el escenario sin acabar una frase y el apuntador te ayuda a terminarla. Vale. Ahora ya me he terminado. Continúa, Xavi. Continúa, bueno. Espera que he perdido el hilo. Ah, que sí, 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 que se iba de bares. Pues tendremos que ir nosotros también de bares. Esta noche, ¿puedes? No me acuerdo. Escapar por la ventana. Ya está, ¿no, Rocío? Escapar por la ventana. A ver si puedes. Ah, yo continúo ahora. Escapar por la ventana. No, vale, perdona. No os estoy siguiendo. Venga, vale, venga. Si no, Laura no se te oye. Laura, ¿has dado algún botón? No se te oye. No. Ah, pues ya está. Estaba haciendo de apuntadora con los labios. Vale, chicos. Siguiente pareja. Venga, Pedro y... ¿Quién era? Yo sé, Pedro y Iván. Y yo, Igea. Venga. Venga, entonces, empezáis la frase, os ponéis en situación de que somos jóvenes de tal y no terminéis. Y estáis en el viaje y no te puso. Venga, ¿y nos vuelven a apuntar el señor Lobo y Chocoflín? Vale. Oye, una cosa. Cuando el apuntador te ayuda a seguir, tiene que seguir el mismo. No paséis el diálogo al otro. Vale, vale, claro, claro. Vale, mola. Vale, y yo apunto a Igea y tú Chocoflín y a Gallello, ¿vale? Venga, vale. Empieza. Venga, Gallello, empieza. Ey, Billy, tío. He visto a Meri por ahí. Dice que quiere ir contigo al baile de primavera. Menuda... Personaje que está hecha. Menuda persona que está hecha. Se cree que... Se cree que... Que puede aspirar a tu nivel, tío. Meri, después de lo que me hizo el año pasado, no. No estoy dispuesto a seguir así con ella. No voy a tolerarle que vuelva a... Liarse con mi novio. Porque no se puede caer más bajo, tío. Ya lo sé, macho. Ella sabe perfectamente cuáles son tus... Aficciones con los chicos. Aficciones con los chicos. No sé por qué está todo el día tan interesada. Oh, Dios mío. Pensaba que la sociedad había cambiado lo suficiente. Pensaba que gracias a asociaciones como... El cambio es suficiente. Todos hemos cambiado. Todo habría sido mucho más fácil en esta vida. En fin, de todos modos, yo veo que tú lo tienes muy claro. Así que si veo que no te importa, podría yo... Llevarte al baile de fin de primavera. Casi prefiero que vayas con Mary... Jonathan. Ha sido muy difícil. Esta ha sido difícil, ¿eh? Nos has puesto una muy difícil, Laura. Yo no necesito... El próximo día lo haremos mejor, ¿vale? Venga, venga. Perfecto. Mola, 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 mola. Está bien, está bien. Un challenge. Un challenge, Laura. La que viene intentamos mejorar. ¿Qué que cre� importante para la²a? Un challenge. Nuh avenue.